El Sindicato Nacional de Enfermería presentó una denuncia ante la Junta Directiva de la Casa Costarricense Seguro Social por la falta de un programa de análisis en el Hospital Tomás Casas Casajús, en Osa. Usuarios como Víctor Mesa Jiménez es paciente por insuficiencia renal crónica, que sufre la falta de programas en las comunidades cercanas. En el caso de don Víctor viaja 200 kilómetros tres veces a la semana porque en el hospital no hay ese servicio y tiene que desplazarse hasta el San Juan de Dios para aplicarse el tratamiento. Me transfirió a San José y comencé un año con diálisis peritoneal, la pasé en la casa, no me funcionó, me pasaron a diálisis, la otra que le ponen en el pecho a uno, un catéter aquí, y estuve un año viajando y me entró una bacteria, entonces como supuestamente es mejor esta diálisis de la mano, entonces me pasaron a esto, ya tengo un año de viajar a San José. Esto representa más costos en traslados y instancias hospitalarias según un estudio realizado por Eduardo Cervantes, director de enfermería de este centro médico y Estuvar Vargas, enfermero capacitado en diálisis peritoneal. El estudio denominado Programa de Atención al Usuario IRC y de diálisis peritoneal revela que trasladar a un paciente desde el Hospital Escalante Pradilla representa alrededor de un millón 165 mil colones, mientras que hacerlo desde Ciudad Cortés al Hospital San Juan de Dios tiene un costo de un millón 345 mil colones en los casos que tuviera un día de estancia hospitalaria. Los montos para trasladar a los pacientes desde Osa hasta San José o Pérez Ceredón serían menores si la terapia se aplicara en el Tomás Casas, porque la inversión por pacientes sería de 600 mil colones aproximadamente y se evitaría que los afectados hagan largos recorridos hasta Pérez Ceredón o San José. La caja ha instaurado programas para la atención desde el 2017 de estos pacientes, debido a que eso se volvió una epidemia en todo el país. La caja está muy preocupada porque se está dando un alto índice de estos pacientes, entonces se ha preocupado por capacitar a personal en los hospitales periféricos, ya que los hospitales centrales están muy congestionados y no pueden atender gran cantidad de pacientes, así como sucede en este hospital. Sumado a la ausencia de un programa de diálisis peritoneal, los pacientes sufren la contradicción de contar con equipo de última tecnología, que no es usado al máximo porque no se tienen los especialistas nombrados. Se trata de un colonoscopio, gastroscopio y un microscopio quirúrgico, este último valorado en 90 mil dólares y donado por la Embajada de Japón en marzo de 2018. Acá tenemos un colonoscopio. ¿Para qué se utiliza el colonoscopio? El colonoscopio lo utilizamos para realizar colonoscopías, sigmoectopías, yustomías, todos esos tipos de procedimientos los utilizamos acá. Por acá también contamos con el gastroscopio, otro equipo de última tecnología. Estos dos equipos son de última tecnología. Este hospital atiende a una población directa de 33 mil habitantes indirectas de 225 mil, cuenta con 50 camas y 13 médicos generales y 9 especialistas. En junio un equipo de Sinaia Fines realizó un recorrido en el centro hospitalario y observó una serie de equipos como los carros de paro que no funcionaban. Un incendio afectó el 28 de marzo de 2018 el ala de proveeduría y servicios generales y desde entonces se manda cinco toneladas de ropa a lavar al hospital de Golfito. La ropería se trasladó al auditorio y a pesar de que ya la aseguradora pagó la respectiva póliza, aún no se vislumbra las reparaciones de las zonas destruidas por el incendio. Nosotros necesitamos recalificación de este hospital, porque al recalificarlo vamos a tener más especialistas que nos están haciendo mucha falta. Y no tanto eso, sino que también va a recibir más ayuda económica, más presupuesto. De esa manera nosotros podemos trabajar mejor con el resto de cantones. De acuerdo con información del director del hospital Tomás Casas, Ricardo Vega, se ha insistido desde el 2005 ante la Dirección Regional de Servicios Médicos la necesidad de especialistas en urología, ginecología, geriatría, sin que a la fecha se responda de manera positiva a estas solicitudes.